Pero vemos ahora, específicamente pasamos a otro tema, específicamente hablemos de lo que ocurre en este 15 de enero, hablando de las celebraciones del señor Esquipulas, y precisamente es este, un cortejo procesional del Cristo Negro, el cual llega al Templo Católico de Shishim, en Taktik, Alta Verapaz, como parte de las tradiciones de la filigresía católica, escucha usted, desde las 3 de la mañana se observa la romería de personas, escucha usted, parte el reporte de Walter Maas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!